Hola mi gente están en el canal de borrador en el día de hoy pues voy a realizar un vídeo de algo que me retaron y es andar en la motocicleta 10 metros en el mayor tiempo posible sin apoyar los pies entonces es un reto un poco complicado esto este reto me lo realizó el agar tex un amigo de youtube y pues vamos a ver cómo nos va y vamos a hacer una eco de luz una moto de mi hermano y en la mía en la ktm duke pues ahí vamos bueno aquí ya más en la mediciones para ver cómo nos va entonces vamos a ubicarlo dale entonces aquí vamos a iniciar hacer como el inicio y vamos a empezar a hacer la media ese creo que llega hasta cuánto hagámoslo de a dos metros listo ahí vamos pues bueno entonces vamos a empezar con la eco ya está calentadita ya vamos a practicarlo entonces vamos a ver cómo va ese entreno que hizo jajajaja ay no 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 a los raíces de video listo 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 vamos a hacer listo 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 y frenar ya todo mejor no se hace más difícil no se hace más difícil 20 bueno amigos como pueden ver hice el reto no fue el mejor pero pues falta práctica la verdad entonces ahí están ahí está mi reto muchas gracias por retarme y yo reto a un amigo de Venezuela que se llama Alex Traffic DJ es otro youtuber de motocicletas y a un amigo en Amsterdam que se hace llamar Biker's Beats hey my friend Biker's Beats I'm showing you for 10 minutes in your motorcycle entonces yo reto a mi amigo de Amsterdam y pues esperemos que que lo hagan muchas gracias que estén bien y y y y y y y y